Dios, lo mataron, pero gracias a Dios a Marta no, fue a Hedder que lo mataron. A mí, a mí no me mató, ¿no cuenta la película? Mira, mira, esto es una chacha grande. Ay Dios mío, pero no te cuentes. Mira muchacho, date quieto. Este estado tiene problemas. Hay algo muy importante, Yoni, no sé quién puede explicarme. ¿Por qué la película trasciende con un leitmotiv muy interesante? Ese semilla, ¿qué significa ese semilla en la película? ¿Qué es eso? Mira, en nuestra historia taína, estos semillas se usaban para espantar a los malos espíritus. Ok. Donde enterraban a las personas, entonces ponían los semillas, y esto significaba que los espíritus no podían salir bien. Me interesa la parte. Póngame, ¿no? De la película, o sea que San Miguel. Ya tú hablaste. Bien, pero sigo hablando. El bien, no, no, no. ¿Por qué no puedo entrar en Hollywood? Sí, porque. El poder, el poder, el poder. ¿De Villameya? ¡Pala el metrófono! Espérate, que el bien, el mal tiene que ganar. El bien, bien tiene que ganar. ¿Qué es eso? Sobre el mal. Fue jugo de libro. Tú díquese, te cuidaba ahí. San Miguel. Te cuidaba ahí. Está bien. Todo bien. Mira, es importante. Nosotros estamos tan contentos, porque es que está pasando que tanto en el sur, en el este, en el Cibao y aquí en Santo Domingo, los cines están llenados. Y es que la gente sabe que este es un trabajo que se hizo con mucho corazón y con mucho criterio y profesionalidad. Por eso cuando tú ves la película, es como dice Juan Fernández, tú estás viendo una película que si la ven en Brasil, aún sin estar subtitulada, tú la vas a entender. Una película que puede representarnos, y dicho sea de paso, así será, porque la película en poco tiempo estará en todo Puerto Rico, en cualquier país del mundo. Y la gente sabe que va a estar disfrutando de una película que, aparte de entretenimiento, identifica con la diosincrasia que se ve ahí, el misticismo y todos los elementos, a un pueblo, a un pueblo caribeño, a un pueblo con raíces africanas, indígenas, españolas y de todo el mundo. Entonces, es importante. Por eso cuando tú ves fotos del cine de Higüey, las filas salen afuera del cine. Cuando tú ves fotos del cine de La Romana, por igual, en Santiago, que han puesto sillas adicionales. Entonces, ¿por qué es tan importante el apoyo al hoyo del diablo? Porque también va a permitirnos a nosotros como artistas del séptimo arte, poder hacer, tener la facilidad de hacer otro género que no sea solamente comedia, que es importante también. Pero ahora, aparte del hoyo del diablo, como el indio dijo el otro día en una entrevista, ya se están preparando todos los equipos, el guionto, para hacer un próximo proyecto que es la ciguapa. Sí, así es. Paloros finales, ¿sabes? Para que la gente vaya a ver el hoyo del diablo. La gente tiene que ir a ver el hoyo del diablo porque, además de tener todos estos personajes aquí, es una buena historia, la gente se identifica con ella. Ese cine está hecho para usted. Usted es un dominicano neto, un dominicano que le gusta ir al cine, que le gusta apoyarnos. Gracias por seguirnos apoyando y siga yendo al cine. Si no lo ha visto a su vecino, dígale que vaya a ver la película El hoyo del diablo. Así es. Esta entrevista interesantísima hemos compartido con los actores principales de la película El hoyo del diablo. Lo que Francis dice a mi hermano el indio, un programa especialísimo, Michelle, donde hemos disfrutado de todo lo que es la historia. Vayan a ver la película. Despedimos este programa, Michelle, con Tato y el full, los cuales, en el soundtrack de la película El hoyo del diablo, Nosotros somos de Santo Domingo, que es que ella la bella, venga lo que es. Esto es Santo Domingo, que es mi pana mediana, gente de barrio, que es mi patiante, a que es mi vacina de la noche a la mañana, que es mi patiante, a que es mi patiante. Aquí es mi vacina de la noche a la mañana, que es mi patiante, a que es mi patiante. Si tú no tienes cuarto, sabemos que tú estás roto ¿Cómo lo coges suave? Ya, 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 ya Santo Domingo, mi pana, mi pana Gente de barrio, de viva gana Pa' que se vacila de la noche a la mañana Aquí queda la bella, dominicana Santo Domingo, mi pana, mi pana Gente de barrio, de viva gana Pa' que se vacila de la noche a la mañana Aquí queda la bella, dominicana Santo Domingo, donde los líos son biberones La calle, la avenida, se va por tener cojones No se rabia, aquí no se da muela, se da labia Los tígeres pa' comer, a veces tienen que hacer mal Cuando se te dice algo, es porque se te da tú Cuando te quitan lo tuyo, es porque te dan tan bueno No te jodas, eh, amigo, no te jures, no relajes Santo Domingo, es río, y hasta pamparás pa' allá Mi papa es un santo, caledro y San Domingo Mi papa es un santo, caledro y San Domingo Mi papa es un santo, caledro y San Domingo Mi pana, mi pana, mi pana Gente de barrio, de viva gana Pa' que se vacila de la noche a la mañana Mi cara amリá, Dominicana Empeçando, domingo, mi pana, mi pana Gente de barrio, de viva gana Pa' que se vacila de la noche a la mañana Mi cara amリá, Dominicana No.